Vamos a dedicar otra canción bien bonita por ahí para la raza de sanguijuelas, Michoacán Torcidas, Changuitiro, Michoacán Guapamacato, Patsimaro El Salto, Churincio, Michoacán Sináparo, Jalapa Y pueblos que voy pasando, como que no conozco, eh Ahí va Nuevo Morelos, Gil Tlazasalca, El Tecolote, Huitzó Acúmbaro Teresita, otra vez vengo a verte Y a tu casa te vengo a cantar Teresita, te traigo en mi mente Teresita, me albe dispensar Teresita, te traigo estas flores En el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita, te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Teresita, te doy mi palabra Que mañana regreso por ti En la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Teresita, te traigo en el alma Teresita, te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Otra canción, bien bonita Por ahí Seguimos con otra Toda, trochę en la calma Están tan altas Kelando, te traigo en el alma